TVGAPE Hola, soy Alvesa Castillo, los saludo con muchísimo gusto desde su noticiero en línea. Les recuerdo que puede visitarnos en www.tvgap.com y por supuesto puede encontrarnos en Facebook como TVGAPE. Damos inicio con la información del día de hoy que ya es lunes 19 de septiembre del 2011. La Eurocámara asegura que la nueva Libia debe representar a todos los ciudadanos. Llega a Calderón a un millón de seguidores en Twitter. Y en los espectáculos exige Camila autos blindados para actuación en Venezuela. Acompáñenme a conocer estas noticias y muchísimo más en su noticiero en línea. Damos inicio. Para iniciar con las noticias, le comento que el Parlamento Europeo felicitó al pueblo de Libia por su valentía y determinación que resultaron en la caída del régimen de Muammar Gaddafi y expresó su pleno apoyo al Consejo Nacional de Transición, la nueva autoridad en el país. En una resolución aprobada en sesión plenaria, los diputados europeos pidieron a la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, así como al Consejo y la Comisión Europea que asesoran al CNT en su difícil tarea de construir un nuevo Estado que represente a los libios. Entre más noticias, le comento que el presidente Felipe Calderón Hinojosa agradeció a sus seguidores en la red social Twitter al haberle permitido llegar al millón de adeptos. En un breve mensaje, el mandatario mexicano escribió en su cuenta Arroba Felipe Calderón Les agradezco a todos ustedes el interés de seguirme. Llegamos a un millón de seguidores. Entre más información, le comento que el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, resaltó que a 11 años de gobiernos panistas, México se encuentra en mejores condiciones humanas y de desarrollo. En el marco de la presentación del libro Voces de la Democracia, con el cual el partido celebró su 72 aniversario, el dirigente Blanquiazul destacó que los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón se han caracterizado por promover la transparencia y la rendición de cuentas, además de mantener una economía estable. Siguiendo con más, le comento que el diputado opositor William Ojeda acusó al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aysami, de ser responsable de la inseguridad que afecta a Venezuela por estar pendiente solo de la campaña electoral del presidente Hugo Chávez. Venezuela sufre el mayor índice de homicidios de Sudamérica y el gobierno nada hace por enfrentar el flagelo de la inseguridad que está ensangrentando a la familia venezolana, afirmó el diputado dirigente de la Socialdemócrata Partido Un Nuevo Tiempo. Y en los espectáculos, le comento que el trío mexicano Camila exigió autos blindados y suites especiales para los conciertos que ofrecerá el próximo miércoles en Caracas y un día después en Puerto Ordaz, así lo informaron los organizadores. Mario, Pablo y Samo pidieron suites decoradas según los gustos de cada uno y traslados en carros blindados dentro de esa ciudad, señaló un reporte que cita como fuente a la promotora venezolana Emporio Group. Esta fue toda la información por el día de hoy, yo lo espero nuevamente mañana en www.tvgap.com, espero que tenga un excelente día.